Muchas gracias. Muy buenos días a todos, compañeros y compañeras. Siendo las 9 de la mañana con 11 minutos del día 12 de mayo del 2021, se da por inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. Con su permiso, presidente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadana Mónica Jiménez Gómez. Presente. Ciudadana Elia Rosalba Peña Urrea. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadana Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Ciudadana Marta Gómez Villegas. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadana Irma Martín. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo al presidente que se encuentran presentes los 16 ediles. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso, presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, petición por parte de la ciudadana presente municipal con licencia Marilena de Anda Gutiérrez para reintegrarse al cuerpo edilicio del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a partir del 16 de mayo del 2021. Es cuanto, presidente. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al número tres. Sí, con su permiso, presidente. Esta es una solicitud por parte de la ciudadana presente municipal con licencia, la licenciada Marilena de Anda Gutiérrez para reintegrarse al cuerpo edilicio del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el cual textualmente dice de la siguiente manera. Honorable Pleno del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, presente. De conformidad a lo señalado por el artículo 42 bis, segundo párrafo de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, les notifico de mi intención de reintegrarme al cuerpo edilicio del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, como presidente municipal a partir del día 16 de mayo de 2021, cargo que venía desempeñando hasta el día 8 de marzo de la presente anualidad en que se me otorgó licencia por tiempo indefinido. Sin más, por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. Atentamente, 7 de mayo de 2021 y firmado por la presidente municipal con licencia. Es cuanto. Gracias, secretario. Muy bien, pues, como lo comenta el punto que está agregado el día de hoy a la sesión, decirles que se recibió un escrito de la licenciada María Elena de Anda Gutiérrez, donde señala que es su intención reintegrarse al cuerpo edilicio del H Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, como presidente municipal a partir del 16 de mayo del 2021. Y la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, en su artículo 42, segundo párrafo, dice, En el caso de licencias por tiempo indefinido, cuando el servidor público pretende reintegrarse a su cargo, deberá notificarlo a la autoridad competente, a fin de que quien la autorizó la resuelva dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación. En caso de no resolver, se entenderá en sentido afirmativo, debiendo el servidor público reintegrarse a su función. Es la razón por la que se pone a consideración del Pleno. ¿Por qué? Porque este oficio se recibe el día viernes, entre dos y tres de la tarde más o menos, y pues la ley nos dice que tenemos tres días para dar la contestación a quien lo solicitó. La señora Marilena de Anda, presidente municipal con licencia, lo solicita al Pleno. Es por eso que pedimos la sesión extraordinaria el día de hoy, para darle contestación a su petición. No sé si alguien tuviera algún comentario o lo sometemos a votación. Muy bien, no habiendo ningún comentario, les pido por favor levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que la ciudadana Marilena de Anda Gutiérrez se reintegre al cuerpo edilicio del H Ayuntamiento Betepatitlán de Morelos, Jalisco, como presidente municipal a partir del 16 de mayo del 2021. Una vez que aprobamos que se integre al Pleno la ciudadana presidente municipal con licencia, les pongo consideración de una vez se autorice que la licenciada Marilena de Anda presida y sea integrante las comisiones edilicias a las cuales pertenecía antes de la licencia, y por ende también su servidora regrese a presidir las comisiones y pertenecer a las mismas a las que ya estábamos anteriormente. ¿Sí? Quien esté de acuerdo, favor de levantar su mano. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Muy bien, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que a partir del 16 de mayo del 2021 la licenciada Marilena de Anda Gutiérrez y la ciudadana Miriam Guadalupe González González presidan y sean integrantes de las comisiones y edilicias a las cuales pertenecían antes del 8 de marzo del 2021. Muy bien, una vez aprobados ya los puntos necesarios para la reintegración de la señora Nena y yo regresar como regidora, quiero aprovechar este momento para agradecer a todos y cada uno de ustedes por su apoyo, por su entrega y por todo ese sentir que me hicieron durante estos dos meses como presidente municipal, de verdad que estoy muy agradecida con todos por ese granito de arena que pusimos cada día para hacer algo juntos, porque creo que hicimos muchas cosas muy buenas en estos dos meses y pues que no se queda ahí, que yo seguiré trabajando por todo lo pendiente que dejo en la presidencia municipal, lo continuaré como regidora en lo que pueda y pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes por todo el apoyo y pues que nos seguiremos viendo por otros cuatro meses todavía en este cabildo. y agradecerle de manera personal y en especial a la doctora Elia porque ella se retira, porque ella me estaba supliendo a mí entonces la doctora Elia, hoy es su última sesión, hoy es la última vez que está con nosotros en Cabildo agradecerle doctora Elia por todo su apoyo y pues bueno, lo que siga para todos nosotros que sea bienvenido y que todo sea por el bienestar de nuestro tema. ¿Levantó la mano doctora? Adelante. Bueno, pues yo también despedirme pues de parte de ustedes, un honor ser parte del cuerpo de regidores me dio mucho gusto conocerlos un poco más, la verdad es de que pues esperaba que fueran agradables por supuesto, no los conozco en lo personal, pero hubo momentos mucho muy agradables que disfruté de todos ustedes y les agradezco su compañía y les agradezco pues que me hayan permitido estar con ustedes también muchas gracias, estoy a sus órdenes. Gracias Miriam, muchas gracias. Gracias doctora, muchas gracias. No sé si alguien tuviera algún comentario Adelante Conchita y después Carmelita Bueno pues, trabajamos muy a gusto, fue creo que una época Miriam de una presidencia abierta de comentarios, de recibir propuestas y pues muchas gracias en tu papel como presidenta, creo que avanzamos en algunos temas que pues siempre habíamos querido tocar y no se habían podido por una cosa u otra Yo espero que sigamos trabajando igual, que sigamos trabajando con puertas abiertas en la presidencia y sobre todo que se acepten las opiniones de todos como habíamos ido manejándolo Muchísimas gracias Miriam Gracias a ti Conchita, muchísimas gracias por todo Adelante Carmelita Muchas gracias presidente Pues bueno ya, como Miriam, yo te quiero felicitar porque a pesar de que fueron nada más dos meses desde el primer día tomaste un ritmo como si ya vinieras trabajando desde el primer día de la administración demostraste tu capacidad, tus conocimientos, tu entrega, tus ganas de trabajar porque la verdad yo creo que no pasó desapercibido ni por nosotros los regidores ni por el pueblo con el que tuviste contacto, tus deseos de trabajar y tus deseos de hacer algo por TEPA Yo te felicito por esa energía, por esa voluntad que se te vio en hacer las cosas bien De verdad te felicito y bueno pues yo espero de verdad seguir logrando en estos meses que nos faltan seguir logrando cosas muy buenas para TEPATITLAN De verdad muchas felicidades Miriam Muchísimas gracias Carmelita Muchísimas gracias y de verdad la repito que me voy feliz por todo lo que logré en estos dos meses Me voy feliz porque di todo, porque hice todo cuanto estuvo a mi alcance y al final del día todo es por los ciudadanos, todo es por mi TEPA porque le tengo un cariño impresionante a mi TEPA y sé que podemos hacer muchas cosas siempre y cuando, como lo dice Carmelita siempre y cuando haya voluntad y yo la voluntad siempre la tuve, el tiempo, el empuje, las ganas de hacer algo y pues me voy feliz por eso, porque creo que se notó que todas esas ganas que yo tenía mi compromiso y mi responsabilidad siempre estuvieron ante todo Entonces la verdad me voy muy contenta, muchísimas gracias por sus palabras Saben que los quiero mucho pero aquí seguimos en Cabildo los siguientes cuatro meses y seguiremos trabajando por TEPA todos juntos Muchísimas gracias a todos Adelante Marta Pues con su permiso Presidenta, simplemente agradecer Igual como las compañeras dicen, hubo esa apertura y en verdad también vi esas ganas de querer hacer cambio y de querer lograr muchas cosas para Tepatitlán y por parte de nosotros como regidoras también agradecerte que tuviste puertas abiertas para nosotros para todo lo que queríamos realizar y pues agradecida por ello Felicidades y pues sé que tendrás muchos logros en todos los ámbitos Muchas gracias Regidora Marta Muchísimas gracias Muy bien, entonces no habiendo más asuntos que tratar Perdón Perdón, la Regidora Luz del Carmen, adelante Bueno, gracias Presidente Primero, este, felicitarte ¿No se escucha? Sí Primero felicitarte por tu trabajo que era algo que tú querías vivir y yo creo que diste tu cien, tu mil estuviste al pendiente de todo en todos los sentidos y me agradó verte así como tú querías vivir esta experiencia y todos los logros que has tenido en este corto tiempo y agradecerte toda la apertura toda la cercanía que tuviste este, bueno, con mi persona, con los regidores y como Presidenta para que todos los trabajos fueran muy fáciles de trabajar y se lograra en menos tiempo Te felicito y te agradezco y que sigas realizando tus sueños Muchas gracias Muchas gracias Regidora Carmen Gracias a todos de verdad, de nuevo se los digo de corazón Gracias por todo Muy bien, entonces no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 9 de la mañana con 24 minutos del día 12 de mayo del 2021 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H Cuerpo Edilicio que en la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 20 de mayo del 2021 a las 5 de la tarde de manera virtual Muchísimas gracias y que tengan bonito miércoles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!